Continuamos con el rececho y la verdad es que la mañana está muy entretenida. Avistamos varias parejas, pero todos los machos son aún jóvenes. Más información www.más.org De repente, un gran macho se nos levanta del fondo de un barranco. Nos localiza y comienza la carrera poniendo distancia de por medio. Parece un buen ejemplar adulto y con experiencia, pues a pesar del celo, es él quien huye a la carrera, olvidándose de la hembra. Si Emilio quiere hacerse con él, deberá estar rápido y aprovechar la mínima oportunidad. Ahora o nunca. ¡Perfecto! Un lance muy limpio. Es un gran corzo, largo, simétrico y con buenas luchaderas y contraluchaderas. Aunque desde la distancia nos ha engañado, pues parecía mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!